Para nosotros es muy importante, es una distinción que entrega la Prefectura en la Argentina a personas muy reconocidas y que nos brindan apoyo y que están constantemente con nosotros, así que bueno, es una manera de devolverle esa generosidad y esa humildad del señor Hadrey en este diploma de la amistad que es muy importante. ¿Qué significa este diploma de la amistad? ¿A quién se le suele entregar? ¿Y qué representa entregárselo a Florencia? Se lo entregan generalmente a personalidades que están muy contenta de apoyo con la Prefectura. Nosotros como saben, siempre necesitamos de la ciudadanía así como la ciudadanía nos necesita y nosotros le servimos. Y gente tan importante como Florencio, en su posición como colaborador de la sociedad, como gran empresario, a nosotros siempre estuvimos ahí para él y él también para nosotros. Y aproximadamente en Mar del Plata, ¿cuánta gente está vinculada a la Prefectura? No, ya se entregaron muchísimos diplomas a la amistad a gente del puerto, gente también notoria del ambiente portuario, de los actores, los armadores, a gente marítimo, hace poco también se le entregó hace unos años a gente marítimo también ahí del puerto, que bueno, es gente que está colaborando continuamente con nosotros. Querido Florencio, solamente agradecerte el siempre estar, el siempre estar para nosotros. Es muy grande el cariño que te tengo en personal y que la Prefectura tiene por vos, así que espero que aceptes este diploma en la amistad como un vínculo eterno entre la Prefectura y vos. Aplausos. Aplausos. El reconocimiento para una persona que trabaja para Mar del Plata y después de todos estos años, creo que es bueno que sea reconocido, en este caso por una fuerza de seguridad, por la Prefectura, al señor Florencio Valdre. Y acompañar sobre todo por lo que significa la Prefectura de nuestra ciudad que nos está cuidando y por esta mención especial que está recibiendo hoy Florencio acá en la ermita. ¿Cómo se trabaja actualmente con Prefectura desde el municipio? Mira, nosotros a partir de hace 10 días, yo lo explicaba un poco ayer, cambiamos con el Ministerio de Seguridad de la provincia, empezar a trabajar con una coordinación mucho más fuerte en lo que tiene que ver, no solamente lo que es trabajo en la calle, sino tener la información previa para poder hacer un buen trabajo. Ahí estamos incluyendo a las fuerzas federales, que esto es Prefectura también, y también se está incluyendo a la justicia de las fiscalías como para poder estar todos en la misma sintonía. Esto es lo que estamos haciendo, se está hablando con el jefe de la Prefectura acá, con Catanio, y con el Ministerio de Seguridad de provincia, que también está de acuerdo de hacerlo con el Ministerio de Seguridad de Nación. Así que la verdad que lo más importante de poder coordinar los recursos es que eso es más eficiente en la respuesta. Son reconocimientos merecidos, como hemos dicho en otras oportunidades, Florencio ha liderado cosas positivas en el campo privado para Mar del Plata. Ha generado muchas inversiones en la ciudad que han dado trabajo. El hotel provincial estuvo cerrado muchos años, todos lo recordamos. Se abrió en el año 2010, cuando habíamos logrado la final de la Davis. La primera vez que abrió su puerta fue para tener la cena de los campeones y de los subcampeones de la Davis. Fue la primera vez que se abrió, y fue bajo la concesión y la inversión de Florencio. Florencio sostiene el Hermitage. Y el Paseo Aldrey, que es un bien municipal, que se llamó a licitación pública, nacional e internacional. Y Florencio lideró un equipo de empresarios de Mar del Plata, que invirtieron en ese paseo, que es todo de los marplatenses. Pero se puso dinero privado para ponerlo en valor, y cuando termine la concesión, dentro de unos años, los próximos gobiernos van a recibir eso con pleno valor, donde antes había solamente un galpón. Y ahora está recuperada la estación Terminal Sur, está desarrollado todo el centro comercial. Quiero decir, es el tipo de emprendimientos que tienen que ver con las cosas buenas de la ciudad. No son los vendedores de humo que ha habido tantos en Mar del Plata y en la Argentina. Hay gente que viene a llevarse lo que no les corresponde, hay gente que son de paso por Mar del Plata. Hay gente que viene un tiempito a Mar del Plata, hace una temporada, a sacar unas cuantas ventajas y a irse. Florencio no es así, Florencio está metido acá, da trabajo acá y la pelea desde acá. Por eso yo comparto los reconocimientos que le hacen y trato de no ser en ese sentido más que justo con las palabras que digo.